El 15 de febrero de 1964 fue reformado por el gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis, el reglamento de educación. Respecto a la Escuela Normal de Sinaloa se acordó, considerando que la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo de la Escuela Normal de Sinaloa ya nos responde a la nueva estructuración que se ha dado al plantel, de acuerdo con los nuevos planes y programas de estudio aprobados por la Secretaría de Educación Pública, para la enseñanza normal en el país. Este Ejecutivo a mi cargo, y en uso de la facultad que me concede la fracción y del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, ha tenido bien acordarse reforme en los artículos 8, grado, 14, grado, 16, grado y 17, grado del reglamento de dicha institución, relativos a la Constitución y funcionamiento del expresado Consejo. De acuerdo con el artículo 16, el Consejo Técnico Consultivo estaría integrado por el director de la escuela, que lo presidirá, el secretario de la escuela, los jefes de las academias de maestros, el director de la escuela primaria de aplicación, y tres alumnos representantes del ciclo profesional. Los representantes de los alumnos serían nombrados por estos en una junta de jefes de grupo de cada uno de los grados escolares, nombrándose además tres suplentes para sustituir al titular en sus ausencias temporales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!